Música Estos sonidos, amigos Música Esta ya estacionada a la policia porque... están ocupando esta calle o sea o sea como protesta a las políticas del gobierno de la comunidad donde la policía hasta las 4 y media de la tarde no más que jueguen a esta calle y la juventud no afecta a esto y dicen que no, que quieran a quedar acá vamos a ver hasta cuando hasta cuando aguanta todo país tiene su música bonita cuando usan la juega y yo acá y estoy de ahí ahhh